Taco de carnitas El Parian, sucursal Centro Tepic Estamos en Victoria Esquina con San Luis en la zona centro de Tepic Frente a las instalaciones de protección civil Ofrecemos tortas ahogadas, taquitos, paquetes, también carne asada Estamos en Victoria Esquina con San Luis y tenemos servicio a domicilio totalmente gratis Llámanos al 212 39 85 212 39 85 También puedes hacer tu pedido en El Parian Boulevard Tepic, Jalisco 154 cerca de la penal Y al teléfono 312 13 08 27 Te esperamos, servicio a domicilio totalmente gratis